Hola amigos y bienvenidos a una nueva partida de Ager Rápido Jugamos contra el maestro internacional brasileño, según pone su bandera, Pat Bateman y nos juega una defensa siciliana Caballo F3 estamos jugando en estas partidas, pero sin jugar la variante abierta, sin jugar D4 En este caso es el caballo C6, ya veis que he jugado la variante Rosolimo y a G6 me voy a enrocar, alfil G7 es lo que espero ahora y responderé con torre 1, simplemente estoy de momento desarrollando mis piezas y en un momento dado pues quizá tomen C6 por ejemplo ahora ahora me está amenazando, amenazando entre comillas, jugar caballo G7 con lo cual ya no le podría doblar peones, así que he preferido tomar, ahora que le doblo los peones y ahora jugaré tranquilamente con D3, desarrollaré mis piezas e intentaré presionar el peón de C5 por ejemplo caballo G7 y aquí voy a jugar un plan muy interesante que consiste en jugar A3 y después B4 también puedo jugar alfil E3 primero, le toco el peón de C5 y ahora B4 es un plan un poco rebuscado, que no sé si se entiende muy bien pero bueno, la idea es que ahora tengo cierta presión sobre su flanco de dama ya veis que por ejemplo mi torre de A1 está amenazando A7 y le va a hacer un poco incómodo el desarrollo bien, ahora me está clavando el caballo sigo mi desarrollo con caballo B2 enseguida jugaré H3 pidiéndole explicaciones a su alfil que está prácticamente obligado a cambiar bueno, puede retirarse, pero entonces para qué ha hecho alfil G4, ¿no? pues se retira precisamente habla de cambiar y se retira mantiene la pareja de alfiles ahora el juego de caballo C4 presiona un poquito en E5 aunque de momento está bien defendido y sigo mi desarrollo con dama D2 amagando un alfil H6 para quitarle la pareja de alfiles para quitar un defensor de E5 sí alfil H6 coloca su peón en casillas negras porque le voy a cambiar en G7 y deja un hueco en el 6 para el otro alfil, por ejemplo y ahora yo creo que tarde o temprano tendré que jugar con D4 de hecho creo que lo voy a jugar cuando me tome Rey por G7 voy a intentar abrir el centro y jugar contra su Rey ahora que tiene una posición un poquito debilitada alfil E6 me toca el caballo no creo que pueda sacrificar la pieza con D por E5 alfil por C4 E por F6 jaque si tomo Rey por F6 puedo jugar dama D4 y recupero la pieza pero si se va con el Rey me quedo con pieza de menos aunque en ese caso podría jugar E5 y tengo un par de peones muy interesantes no lo veo claro así que he optado como habéis visto por defender el caballo ahora estoy amenazando E5 supongo que tiene que tomar es lo que hace y ahora caballo D6 si me vuelvo a C3 caballo D5 quizá bueno en ese caso me seguiré retirando y tampoco pasa nada opta por irse a F7 defendiendo E5 y ahora aprovechando que no puede tomar en D5 porque me comería su dama pues le estoy amenazando el peón de C6 tendrá que defender o avanzar avanzar le voy a tomar en C5 y sin cambiar o cambiando damas sin cambiar damas que ha tomado de peón jugar contra ese peón débil de C5 lo amenazo con la torre ahora sí tendrá que defender y ahora puedo ir con el caballo o también puedo doblar torres en la columna A lo cual parece prometedor con caballo D6 me está amenazando el peón de E4 así que lo defiendo a la vez que controlo la casilla C4 G5 G5 F3 me permite defender E4 y caballo C4 si cambiamos caballos pues bueno seguiré presionando por la columna A y contra el peón de C5 no cambia se retira de nuevo y ahora torre A6 quería jugar D6 no lo no me ha dejado y ahora caballo B6 le amenazo a la torre consigo algo con caballo B6 que no puede tomar si retira la torre puedo entrar en A7 con la dama no puede tomar si toma con el peón de A7 le como la torre de A8 ganando una calidad retira la torre ah claro pero no puedo tomar no puedo tomar en A7 porque me juega dama por B6 bien estoy pensando ahora entonces hacerme un hueco en D5 para el caballo y para eso he jugado D6 sacrifico ese peón pero me queda una casilla muy muy buena para el caballo en D5 aparte de que ahora después de esto si puedo tomar en A7 ahora con caballo D5 le amenazo a la dama y puedo tomar en A7 o puedo tomar ahora estoy viendo que puedo tomar también en F6 con la torre o incluso con el caballo que ahora está amenazando caballo por H5 de nuevo jaque bueno ahora me gusta como está la posición aunque el tiempo me gusta un poco menos torre D6 torre D6 si puedo tomar en H5 no me está amenazando nada ¿no? he vuelto con el caballo ahora amenazaba caballo por F5 por lo que ha cambiado torres doy el jaque y me como el peón de A7 que comentaba hace ya rato abandonado con dos peones de menos y peor posición ha preferido abandonar así que gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida con dos peones y hasta la siguiente Gracias.